Horóscopo de Capricornio para hoy, sábado 24 de julio de 2022. Capricornio, te iría mucho mejor si organizases más tus tareas en el trabajo. De esta forma tendrías más tiempo. Ahora puedes conseguir un sueldo más elevado que el actual, se te abrirá una opción. Laboralmente te está resultando bastante gratificante, tendrás satisfacciones. Tus parientes cercanos te harán sentir muy feliz, tendrás su compañía. Tendrás grandes alegrías y mucha complicidad con alguien, disfrútalo. En el amor, si quieres que todo vaya bien con tu pareja, tendrás que poner algo más de tu parte. Deberías descargarte de responsabilidades en todos los ámbitos de tu vida. Deberías hacerte una revisión médica para quedarte con tranquilidad y bien. Posiblemente tengas un día de descanso después de uno muy duro. Vas a tener muy buen humor y contagiarás energía positiva a los demás. Si dejas de pensar que te encuentras mal de salud, empezarás a sentirte mejor. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.